Hola María Fernanda, no te apures, no te paniques, mira, yo te comento. Aquí en el menú número 2 tienes el calendario de actividades, entonces cada semana debes de revisar que, bueno, estemos en la semana correcta, ¿no? Por ejemplo, esta es la semana 1 y la semana 1 aquí en la materia de inglés corre del 24, que es el lunes, al 30 de enero, que es el domingo. Todas las semanas abren, a su cuenta, de lunes a domingo. Los domingos las actividades cierran a las 23.59. Cada semana vas a realizar una unidad. ¿Cuáles son las unidades las que se encuentran en la plataforma Edusoft? Tú le vas a dar clic aquí en el número 4 y te va a abrir esta página, esta de aquí, First Discoveries, ¿ok? Este es el único nivel que te va a aparecer a ti. Entonces, la unidad, por ejemplo, es esta. Esta es la unidad de esta semana. Entonces, tú le puedes dar clic en Start y te va a pasar a todos los ejercicios. Entonces, acá abajito tiene una flecha en donde dice Next y nada más le vas dando clic y obviamente tienes que ir realizando los ejercicios, escuchando todo, haciendo la práctica, vas haciendo los ejercicios, los diversos ejercicios que vienen, ¿ok? Y así te vas por todos los ejercicios, ¿ok? Entonces, cada semana es una unidad. ¿Cómo sabes que ya tienes como tal tu unidad? Bueno, pues porque si tú te vas a Home, de este lado, te va a aparecer aquí tu progreso. Entonces, vas a ir checando que tu progreso debe de llegar al 100%. También aquí te va marcando las unidades que vas terminando, ¿ok? Si te fijas, ahí viene Curse Completion, 0%, por ejemplo, ¿no? Y aquí también te lo va a marcar. Entonces, cuando tú llegas al 100% de la unidad, eso significa que ya tienes 1.5%. Ojo, las dos plataformas no están conectadas entre sí. Entonces, la que asignan las calificaciones aquí en Blackboard soy yo. Eso significa que si tú terminas aquí la unidad, no vas a ver tu calificación automáticamente de este lado, en Blackboard, ¿ok? Porque yo tengo que revisarlo primero y ya después yo asigno el puntaje, ¿ok? Ahora, eso es esta primera semana. Esta primera semana te pido que nada más realices la unidad número 1 y también que veas los videos en Teacher's Content, en la carpeta de la primera semana, que veas los videos introductorios. Estos videos son para que veamos cómo entramos a EduSoft, cómo lo manejamos, cómo revisas tu avance, cómo y dónde encuentras exámenes, cómo y dónde encuentras los foros. Y estos son ejemplos de los foros. Este es el escrito, que es el de la siguiente semana, y este es el oral, que es el de la semana número 3. ¿Y cómo utilizas Booker? Lo vas a entender ahí, ¿ok? Ahora, si tú te fijas en la semana número 2... ¡Ay, discúlpame! Mi compañero aquí. Si tú te fijas en la semana número 2, aparte de la unidad, tú tienes un foro, ¿ok? La siguiente semana, que es la semana 2, tienes el foro número 1, que es escrito. En la semana número 3, aparte de la unidad 3, tienes el foro número 1, pero oral, ¿ok? El foro escrito vale 4 puntos, el foro oral vale 5 puntos. Entonces, si te fijas, al final de la semana tú deberías de tener 5.5. ¿Por qué? Porque tienes 4 del foro más 1.5 de la unidad. En la tercera semana deberías de tener 6.5 puntos en esa semana, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque son 5 puntos de foro más 1.5 de la unidad. ¿Cómo vas a saber qué es lo que debes de hacer en cada uno de los foros? Porque yo en Teacher's Content te voy a poner aquí la semana número 2 y te voy a poner las instrucciones del foro, ¿ok? De entrada puedes ver cuál va a ser el foro número 1, el escrito y el foro número 1, oral. Porque aquí en los videos introductorios, en el video de cómo realizo un foro escrito, writing forum, ahí agarro el foro de la siguiente semana para ponerlo como ejemplo. Y en el video de cómo realizo un speaking forum, el foro oral, ahí agarro el foro de la tercera semana para dar el ejemplo. Entonces aquí ya puedes ver cómo realizas los foros y específicamente las actividades de la semana 2 y 3, ¿ok? Entonces sí te pido que revises cada uno de los videos esta semana para que también sepamos bien cómo realizamos los foros, ¿ok? Siempre debes de estar revisando tu calendario porque sí, como mencionas, esta materia no es la misma o no se lleva igual que las otras materias, ¿ok? Entonces para que revises siempre las fechas, pero siempre, siempre, siempre acuérdate en cada semana realizas una unidad y a partir de la siguiente semana que va del 31 de enero al 6 de febrero, aparte de la unidad debes de realizar el foro y así hasta el final del curso. Las únicas veces en donde no realizamos unidad y foro es en la semana 6 porque es examen y en la semana 12 porque también es examen, ¿ok? Pero todas las demás semanas siempre unidad y siempre foro. Y se van alternando foro escrito, foro oral, foro escrito, aquí foro oral, foro escrito, foro oral, escrito, oral. Y el último es el escrito, ¿ok? De todos modos, si sigues teniendo dudas, tú coméntame y te vuelvo a hacer otro video. ¡Gracias!